Ay David, te vi Y estas son los verdaderos cepillitos Hay muchos jóvenes que se pasean por las calles Camisa blanca, pantalones de cuadritos Que para mañana se suaviza en su manera Y estos son los verdaderos cepillitos Que para mañana se suaviza en su manera Y estos son los verdaderos cepillitos ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! 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 Muchos pepillitos van pa' los rincones Muchos pepillitos van pa' los rincones ¡Ay, no se vaya nadie! ¡Que esto se compone! ¡No se vaya nadie! ¡Que esto se compone! Ah, qué se confuso El superman llegado, abarrete ¡Ey!